Venezuela amaneció este martes con una escalada en el conflicto entre opositores y el régimen del presidente Nicolás Maduro. Efectivos de la Guardia Nacional del bando del presidente encargado Juan Guaidó desplegaron desde las primeras horas de este martes ametralladoras en los alrededores de la base aérea militar de La Carlota, en el centro de Caracas. La movilización de fuerzas armadas afines al movimiento opositor liberaron también esta mañana a Leopoldo López quien estaba bajo arresto domiciliario y de inmediato se encontró con Juan Guaidó y juntos hicieron un llamado a militares y a la gente a tomar las calles al tiempo de anunciar el inicio de la operación libertad. El de hoy ha sido un día de tensión, de enfrentamientos y de violencia. Versiones extraoficiales hablan de más de 30 heridos. Las fuerzas armadas leales a Nicolás Maduro protegieron el Palacio de Miraflores mientras los opositores intentaron cercar la sede de gobierno. Esta tarde, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que Nicolás Maduro se preparaba esta misma tarde para dejar Venezuela, pero la intervención del gobierno ruso, dijeron los estadounidenses, habría disuadido al mandatario a dejar su país. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el lunes de esta misma semana que la consulta para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía se habría llevado a cabo en los pueblos aledaños. Sin embargo, el secretario de Sedatu, Román Meyer, precisó que la consulta solo se realizó en una comunidad. El 10 de marzo, la Sedatu, en apoyo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, realizaron una consulta ciudadana en el municipio de Xaltocan, Nextlapan, pero dicen que van a hacer otras, o lo están analizando al menos, para poder llevar a las comunidades originarias la consulta que el presidente dijo que ya se había hecho, porque el presidente dijo que se había hecho en todos los pueblos. O alguien le miente al presidente o el presidente mintió. El pasado 24 de abril, Pemex adquirió más de 600 pipas para contrarrestar el desabasto de gasolina ocasionado por el plan contra el huachicoleo. Sin embargo, cuando el gobierno ofreció el informe, se reveló que fue una filial de Pemex la que realizó la compra por más de 86 millones de dólares. El documento especifica que la empresa Tres Servicios SADCB realizó la compra de 612 pipas bajo las especificaciones establecidas por Pemex y que operará y opera la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero el documento especifica que esta empresa, filial de Pemex, está regulada bajo el derecho privado, así que no está obligada a observar la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública Federal y, por lo tanto, de esa forma evitaron la licitación y compraron las pipas por asignación directa. Unas 10.000 personas han sido evacuadas al este de Canadá a causa del aumento del agua del río Ottawa, que ha superado y duplicado los niveles récords que se registraron hace dos años. La ciudad de Saint Martial, a las orillas del lago de las dos montañas, en el oeste de Montreal, ha sido una de las más afectadas tras la ruptura de un dique natural que protegía a la ciudad. Hasta ahora, 6.000 evacuados en esa zona. Quebec, Ontario y Nuevo Brunswick son otras de las ciudades afectadas a las cuales se han tenido que acudir unos 1.700 militares para ayudar en las labores de evacuación. El primer ministro Justin Trudeau ha ofrecido apoyo del gobierno canadiense en las zonas afectadas. Por otro lado, ha hecho un llamamiento internacional para atender de fondo los efectos del calentamiento global en el planeta. El emperador de la Casa Imperial de Japón, Akihito, ha llevado a cabo en el interior del Palacio Imperial la ceremonia para concretar su abdicación. Esto no sucedía desde hace 200 años. A partir de la primera hora del 1 de mayo, que ya transcurre en Japón, el cargo de soberano va a ser ocupado por Naruito, hijo mayor de Akihito, y con esta sucesión comienza la Era Reiwa en la nación hipona. La preocupación en Japón es que, después de esta sucesión, solamente hay tres hombres que pueden aspirar al trono. El hermano del sucesor, Naruito, el príncipe Akishino, su hijo Isaito, de 12 años, y el hermano del todavía emperador, Akihito. Así que, digamos, el último aspirante tiene 12 años de edad y deberá apresurarse a tener un hijo varón para que la dinastía no termine ahí. Es una monarquía, la más antigua del mundo, en funciones, y su primer emperador se remonta al año de 600 a.C. Esta es la información más importante que se ha generado hasta el momento. Yo les invito a que consulten www.claroydirectomx.com, y nuestras redes sociales, y nos pueden seguir así, como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les deseo la mejor de las noches, y le invito para que mañana nos siga durante todo el día, y a las 2.30 de la tarde, a través de Facebook y de YouTube, en la transmisión en vivo. Mientras tanto, pase buena noche, y nos vemos mañana, aquí, en una más de Clavic Directo MX.